¡Cóntan solo abrazos, las montañas y los sopa arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba! ¿Cómo dices? ¡Eso! 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 ¡Toma! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para tomarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, tú amas de esperar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste mi corazón, tú me robaste con la mano ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? Ahora sí, Все que te voy a decir Tú me enseñaste a amar La gente de huonaco Huanaco, Huanaco, Huanaco Huanacoota arriba La gente de chica ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi canción Si no es contigo, con la gente Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Las aguas en el mar florecen y el agua Ahí en tu labio hay un mar y te sigo Y así se baila, y así se goza Y así se baila Levanten las manos arriba Una vueltecita, otra vueltecita ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Parrana, parana, parana! Hay guaracina, guaracina Llena de amores, caracina Hay caucurina, hay caucurina, caucurina ¡Como te quiero, caucurina! ¡Ajá! Hay guaracina, guaracina Llena de amores, caracina ¡Como a bambina de mi vida! ¡Como te quiero, caucurina! ¡Como dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Ona vueltecita, otra vueltecita! ¡Así, así, así, así de amar! ¡Así, así, así, de amor! Many gorras ¡Vamos, vamos! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Solteras, solteras, solteras, solteras! ¡Seguimos! ¡Los hombres llegamos malos de los brusos arriba! ¡Vamos ahora! ¡Todos lo cantamos fuerte y claro! ¡De campaña por favor! ...todo el mundo se admiró en los ángeles Todos los que miraron, yo creo que siempre no queman Todo el mundo se admiró en los ángeles Todos los que miraron, yo creo que siempre no queman Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala cuenta de tu querer, en mi solito se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala cuenta de tu querer, en mi solito se acabará No se olvido, el mal pasito que yo vi, cuando nunca miro yo Dios te hace el peor que yo Por algún día donde entregué, la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva, porque mañana te voy